Canarias 2.0 Tecnología canaria al servicio de las empresas Spin-up, un impulso para los investigadores de las islas Consejos 2.0 Prevención en el uso de las nuevas tecnologías Desvelamos el lado menos conocido del Observatorio de La Palma Si tienes un proyecto MAC, te ofrecemos la divulgación en Canarias 2.0 Tanto en radio como en televisión A día de hoy no te puedo decir cuántos ransomwares hay Directamente porque es que no manejo ni cifras ni estadísticas De cada cuánto se genera un ransomware nuevo Pero te puedo asegurar que hay montones de familias de ransomware Que distintas, que la forma de operar es diferente Desde el punto de vista de qué ficheros cifran Los cifran todos aquellos que pueden Solo algunas extensiones Generan extensiones diferentes al cifrar La forma de contacto con el malo es a través de un correo electrónico Otros te dan una página web en la Rector Con un contador, incluso con un chat Por si tienes problemas para que ellos te ayuden a solucionarlo Es decir, al final Se ha convertido en una industria desde hace tiempo Y resulta, pues francamente impactante El encontrarte una empresa que puede cerrar literalmente Por la acción de un ransomware Importancia del mantenimiento y seguridad de los ordenadores Las nuevas tecnologías cada vez adquieren más relevancia en las empresas La implantación de un buen sistema informático Adaptado a las necesidades reales de una corporación Puede multiplicar la productividad de las empresas Reducir costes y tiempo Y lograr que sean más competitivas Para una empresa del siglo XXI Es fundamental garantizar el buen funcionamiento y protección De sus equipos informáticos Para dar respuesta a estas necesidades La empresa canaria Alicius Informáticos Acaba de crear Alcon KeepSafe Un programa que vela por que los ordenadores Estén siempre a la máxima capacidad Alcon es un programa Un sistema, un servicio completo Que optimiza los recursos de una máquina Durante todo su ciclo de vida ¿Cómo consigue esto? Una de las maneras es controlando a nivel de seguridad La experiencia que nosotros tenemos como empresa en seguridad Hemos aplicado una serie de herramientas Que nos permiten averiguar Y tener ese equipo constantemente monitorizado y seguro Por otro lado, llevando un control del ciclo de vida De todos los programas que están instalados en ese ordenador Somos capaces de lanzar actualizaciones Y monitorizar también estos programas instalados en el equipo De tal manera que sabemos constantemente Qué programa está funcionando bien Cuál funciona mal Y por otro lado, también monitorizamos Todo lo que es el funcionamiento del hardware del equipo Por lo tanto, también somos capaces de detectar fallos Antes de que se produzcan Alcon KeepSafe está basado en un conjunto de herramientas de diagnóstico Que permiten vigilar y pronosticar El estado de los componentes del sistema Detectando anticipadamente cualquier incidente En el hardware y software de las empresas Y corrigiéndolo de forma inmediata Antes de que afecte al sistema informático Aquí tenemos un ejemplo De la monitorización de Alcon con los ordenadores Podemos ver en el caso de aquí arriba Un listado de equipos Que se están quedando sin espacio en disco Que esto ocurre ahora muchísimo con la salida Bueno, con los productos nuevos de SSD Que tienen menos capacidad Un ordenador si se queda sin espacio en disco Va mucho más lento Incluso podría bloquearse Tenemos también aquí avisos De programas instalados y desinstalados Tenemos un registro de todos los programas Instalados y desinstalados en cualquier máquina Esto nos ayuda también a cumplir Los reglamentos generales de protección de datos Y en el caso de aquí a la derecha Pues podemos ver el intento fallido De una persona que se ha intentado conectar A una máquina Y se ha equivocado al lograr la clave También Alcon registra este tipo de sucesos Y lo guarda en un registro También ayudando al cumplimiento Del reglamento general de protección de datos Los hackers no solo atacan grandes empresas Los últimos informes revelan Que el 43% de las pymes Sufren ataques cibernéticos El programa Alcon KeepSafe También protege a los sistemas informáticos Frente a los ciberataques y el robo de datos El derecho al olvido Es una posibilidad que tenemos Frente a Google Para evitar que nuestro nombre Salga relacionado con información Que nos perjudica en los principales resultados Si ejercitamos este derecho Hay un formulario En las aplicaciones de Google Que nos permite pedirle Que haga desaparecer esa información Pero solamente va a desaparecer de los resultados La información va a continuar alojada en la nube Apoyar la transferencia De los proyectos desarrollados Por los investigadores Del programa Agustín de Betancourt De la Universidad de La Laguna Es el objetivo del programa Spin Up Desarrollado por la Universidad de La Laguna A través de su fundación general Dentro de este programa Se encuentra el dedicado A la tomografía de óptica difusa Infrarrojo cercano Dirigido por el investigador Francisco Marcano En el que se investiga El análisis de tejidos Y funcionamiento A través de luz infrarroja Aquí podemos ver En esta ilustración Tener una idea De lo que sucede Dentro del tejido Cuando nosotros proyectamos Cierto haz de luz Dentro de él Es verdad que la luz No logra atravesar Todo el tejido Sin embargo Debido a las ciertas propiedades Del mismo La luz sigue una trayectoria Es decir Se difunde Y un receptor Que se encuentre También en superficie En la piel Puede captar Cierta cantidad De esos fotones Que han atravesado El tejido Y que se han devuelto De nuevo Hacia la piel Esos fotones Que se han detectado Pues sirven Para determinar Ciertas propiedades Estructurales O funcionales Del tejido interno Se trata de un método De diagnóstico No invasivo Gracias al que Pueden conocerse Diversas variables Fisiológicas En tiempo real Como la saturación De oxígeno O el índice De oxigenación De cualquier tejido Lo que es útil Para detectar tumores O determinar La vascularización De extremidades Entre otras cosas Este tipo De técnicas Se puede utilizar Tanto para Hacer exploración De condiciones Fisiológicas Normales Como puede ser Ver cuál es El funcionamiento De áreas Del cerebro Qué áreas Consumen Más o menos Oxígeno Ver el nivel De oxigenación Del tejido Muscular No solamente A través De un solo Lo que llamamos Un solo canal Sino resuelto En el espacio Es decir Podemos ver Áreas específicas Del tejido Cuáles están Consumiendo O cuáles no Y también Podría ser utilizado Para lo que es La exploración De condiciones Ya patológicas Donde podemos A través De ciertos Marcadores De consumo Específico En el tejido Sospechar De la presencia O no De tumores O ciertas Patologías Que vayan En curso Entre las ventajas Está la de ser Un método Analítico Rápido Fácil De utilizar No destructivo Ni invasivo Fiable Fácil De transportar Relativamente Económico Y que no emplea Reactivos químicos Por eso Siendo un método Auxiliar De diagnóstico Está cada vez Más involucrado En la medicina Aquí Podemos ver Que tenemos Una imagen De resonancia Magnética Del cerebro Sobre la cual Se ha Sobrepuesto Una capa Que justamente Es la reconstrucción Tridimensional De las imágenes Que se han captado Con infrarrojo Podemos ver Que ciertas áreas Del cerebro Tienen un consumo Mayor que su entorno Y la piel También tiene Cierto otro consumo Como es normal Este tipo De representación Puede verse así O se puede ver En 3D Con este tipo De herramienta Esta herramienta Se llama Slicer Donde se pueden ver Distintas partes O áreas del cerebro Y su consumo Específico La iniciativa Spin Up Es una actuación Desarrollada Por la Universidad De La Laguna A través de su Fundación General Y financiada Por el Cabildo De Tenerife A través del Programa Tenerife Innova 2016-2021 Este tipo De iniciativas De programas Como el Agustín De Betancur Es bastante importante Mantenerlo Y potenciarlo En el tiempo Porque es mucho El capital humano Y intelectual Que tenemos aquí En estas islas Potenciar este tipo De iniciativas Y además Pues proveer De recursos A investigaciones Que cada vez Son más complejas Y que necesitan No solamente El capital intelectual Humano Sino que necesita Recursos Para poder Llevar a cabo Las cosas Al mundo material Y poder Probarla En ese sentido Pues La participación De otros sectores Como es La empresa Que esté Interesada En poder Invertir En este tipo De iniciativas También es Bienvenida Porque de esa forma Pues Cerramos un círculo En el cual Tenemos La capacidad Intelectual De poder Generar un proyecto La capacidad En recursos Para poder Implementarlo Y llevarlo A cabo Y la voluntad Política De mantener Y Promover Y llevar A la sociedad Los resultados Que se obtengan De estas investigaciones Consejos 2.0 El ADN De esas amenazas Digitales Sigue siendo La baja moralidad O apenas Moralidad Inexistente Durante esta época Hemos visto Como se están Atacando hospitales Gobiernos Administraciones Públicas Al ciudadano Utilizando Campañas Dirigidas Contra Correos Fradulentos Que simulan Ser Información Que te pide Para hacerte El test Del coronavirus Información Confidencial Que registres Tus datos Para que te avisen Cuando pueden Hacerte el test Es decir Una oleada De ataques Que continuará En cualquier ámbito Y ahora Más que nunca Yo creo que El atacante Tiene una Potente arma Contra su víctima Que es la situación Actual Por lo tanto Más que nunca Tenemos que Esforzarnos En realmente Leer La información Y contrastarla Con las fuentes Oficiales Si no lo hacemos Acabaremos siendo Víctimas De un ciberataque En el peor momento Marta Veamos a continuación Cómo podemos Determinar El riesgo real Que existe Sobre los activos De información De tu empresa Para llevar a cabo Un análisis De los riesgos Es necesario Definir previamente Su alcance Es decir El departamento O el área De tu empresa Que vas a analizar En nuestro caso Como la empresa Es pequeña Vamos a considerar El alcance Del análisis De riesgos Para las actividades Comerciales Del negocio Has hablado De los activos De información De mi empresa Pero no tengo Claro a qué te refieres Los activos De información Son todos Aquellos recursos Que sirven Para crear Transmitir Almacenar Procesar Y eliminar Información Que resultan Relevantes Para el buen Funcionamiento De tu empresa Entiendo Mi negocio Se centra En la venta Online De productos De diseños Artesanales Entonces Los activos De información Más relevantes Para el ámbito Elegido Serían La página web A través De la cual Vuestra organización Ofrece sus productos Y servicios Y que os permite Realizar ventas Y contactar Con vuestros clientes Los equipos Informáticos Utilizados Para desarrollar Tu negocio Como por ejemplo Ordenadores Tabletas Y teléfonos Móviles Tienes razón No se me había ocurrido Considerar los dispositivos Móviles Como un activo De mi empresa Cuéntame más Las bases de datos Donde almacenéis Vuestros datos Tanto en entornos Digitales Por ejemplo Los ordenadores Como virtuales Es decir En la nube Los empleados Es decir Quienes gestionan La información Del negocio Y tienen acceso A datos sensibles Y recursos Tecnológicos De la empresa Y los datos Confidenciales De la empresa Como por ejemplo Creaciones propias Y procesos De negocio Entendido Estos son mis activos Y soy consciente De su importancia Pero aún no acierto A ver cómo afectan A la ciberseguridad ¿Qué puede pasar? Marta Existen multitud De causas Que pueden afectar Directamente A los activos De tu empresa Comprometiendo La continuidad O buena marcha De tu negocio Si te parece Pasemos a continuación A identificar Las amenazas Que pueden afectar A los activos De información De tu empresa Una saturación De los servidores Que inhabilite La página web Del negocio Impediría Que los clientes Accedan A la información Ofrecida online La infección De equipos informáticos Para ponerlos A disposición De ciberdelincuentes El robo Pérdida O fuga De información De los clientes Con sus datos Personales Provocando un gran Perjuicio A la imagen Del negocio Ya que no se Protegió la información Confidencial De los clientes Es verdad Incluso podría Carrear Consecuencias legales Para mi empresa Además El mal uso Y la mala gestión De las TIC Puede causar Disminución En la productividad De los empleados E incidentes De seguridad La falta De concienciación Y los procedimientos Que no se usan No existen O no son precisos Están en el origen De esta amenaza Por último El robo De diseños Imágenes Logotipos Y procesos De negocio Son las amenazas Que pueden afectar A vuestras creaciones ¿Y cómo puedo identificar Las posibles debilidades De mis sistemas De información? Veamos Entre las vulnerabilidades Relativas A las amenazas Mencionadas Podríamos destacar La ausencia De firewall O firewall Sin configurar En el servidor Web De tu empresa Equipos Con software Obsoleto O con antivirus O configuraciones Desactualizados La mala gestión De los accesos A los recursos Informáticos Realmente Hay muchas debilidades Que no tengo claro Si las hemos tenido En cuenta También La falta De concienciación O procedimientos Obsoletos O que no se controlan Y la no existencia De copias De seguridad O la falta De comprobación De las mismas La ausencia De mecanismos De cifrado Para datos Confidenciales ¿Puedes darme Más información Sobre cómo funciona El cifrado De datos? Claro Es una forma De aumentar La seguridad De un mensaje O de un archivo Mediante la codificación De su contenido De manera Que sólo pueda leerlo La persona Que disponga De la clave De cifrado Adecuada Para descodificarlo Háblalo Con tu proveedor De informática Para implantarlo Las salvaguardas Aplicables A tu negocio Dependerán De las características Concretas Del mismo Y sus necesidades En nuestro caso Por lo que he hablado Con la empresa Que nos lleva A la web Tenemos implantadas Las siguientes medidas Firewall configurado Actualizaciones programadas Contraseñas fuertes Y programadas O actualización Cada tres meses Sesión de concienciación Online Y herramienta De cifrado Instalada Y funcionando ¿Y con todas Esas medidas Que tienes implantadas Piensas que la información De tu negocio Está totalmente protegida? Bueno Siempre es posible Mejorar Y estamos abiertos A implementar Nuevas medidas Que sirvan Para aumentar La seguridad De la empresa Tras esta conversación Estas son Las conclusiones Que saco Ya conozco El tipo de amenazas Que pueden afectar A mi negocio Por posibles debilidades De mis sistemas De información Y he identificado Qué medidas Tengo ya implantadas En mi empresa Para reducir Esas amenazas Tendré que reunirme Con las empresas Que nos llevan Los diferentes Aspectos tecnológicos Y hablar De estos temas A continuación Desarrollaremos Otras medidas Que sirven Para mejorar La seguridad De la información En tu negocio Para ello Luis Va a ayudarte A calcular El riesgo real Que existe Sobre aquellos Activos de información Que no cuenten Con medidas O que cuenten Con ellas Pero sean deficientes Seguro que a Pedro Y a ti Os resultan De gran utilidad Es posible Que ya cuentes Con algunas medidas Para reducir Posibles amenazas Como la instalación De antivirus En tus ordenadores Para evitar Que sean infectados Manipulados O que resulten Comprometidos Pues creo Que tengo un antivirus Que instalé Cuando compré Los equipos informáticos Si los equipos informáticos Son realmente relevantes Para el desarrollo De tu actividad profesional Sería conveniente Que revisaras El estado De las salvaguardas Existentes Para determinar Si realmente Están haciendo su función Piensa en las consecuencias De no hacerlo No disponer De mis equipos informáticos Implicaría No poder acceder A mi información Ni poder contactar Con mis clientes O proveedores Si el rendimiento De mis dispositivos electrónicos No es el esperado Por estar infectados Mi productividad Se vería afectada No poder acceder A tu página web Para actualizar Tus productos Y que esta No estuviera disponible Para tus clientes También conllevaría Un perjuicio Para tu negocio Si esto ocurre Durante un periodo De tiempo Largo y continuado Podría llegar A paralizar Mi actividad profesional Si ocurre Durante pocos segundos Pero constantemente También supondría Un daño Para mi imagen Y a la larga Seguro que también Conllevaría La pérdida De potenciales clientes Estas características Es decir La importancia Del activo Para el desarrollo De tu actividad profesional Y la existencia De salvaguardas eficaces Deben tomarse en cuenta A la hora De estimar La probabilidad Y el impacto De las amenazas Relevantes Para tu negocio Para realizar La evaluación Del riesgo Existente En tu empresa Entonces La probabilidad Es asociada A la frecuencia Con la que se materializa Una amenaza Por ejemplo Una vez al mes O una vez al año Y el impacto Se relaciona Con los daños Que produzcan Esas amenazas Es decir Si tiene o no Consecuencias graves Para mi negocio Para terminar Veamos las medidas Complementarias Que te permitirán Materializar La protección De tus activos De información Los controles Que se aplicarán A los equipos Informáticos Serán Instalar un antivirus Actualizado Y contraseñas De bloqueo Control de accesos Para la protección De las bases De datos De la empresa Lo que te permitirá Controlar el acceso De los usuarios A la información Y funciones De los sistemas Y aplicaciones Esta medida Me interesa Especialmente Respecto de los empleados Aplicaríamos Medidas de concienciación Y políticas de seguridad Por último Las medidas Tendentes a proteger Los datos confidenciales De la empresa Serían Control de acceso Por medio de contraseñas Control de copia Control de conversión A otros formatos Estas medidas Permiten la visualización O audición De la obra protegida Pero no su reproducción Su descarga Ni su impresión No te olvides De hablar de todo esto Con la empresa Que os lleve El mantenimiento De los sistemas informáticos Lo que viene siendo Última informática Aparte de lo que sería La venta De equipos nuevos También tendríamos Lo que sería La reparación De equipos a lo mejor Nuevos Que hayan podido Tener algún tipo De avería En garantía E inclusive Damos servicio A gente Que nos ha comprado A nosotros Y quiere soluciones Digamos Tecnológicas A sus problemas Clientes que han comprado Los equipos con nosotros Aparte de tener Su periodo Digamos De garantía A nivel de hardware También tienen Una garantía De lo que sería El software Digamos En caso de que el cliente Tenga cualquier tipo De problema Nosotros A coste cero Restauramos Y dejamos el equipo Como cuando el cliente Lo compró Quiero referirme A que no tiene Ningún sobrecoste Ni nada al respecto Inclusive si un cliente Tiene algún tipo De dificultad Nos puede llamar Por teléfono Al servicio técnico Y por acceso remoto Nosotros nos conectaremos A su máquina Para intentar darle Una solución En la medida De lo que La incidencia Sea posible Hemos visto La necesidad De nuestros clientes De poder Ir a recoger Lo que serían Sus reparaciones Directamente En casa Nosotros hemos dado De alta Un servicio En nuestra página web Que sería www.ultimainformatica.com En el cual El cliente Mediante El rellenado De un formulario Nos puede dar De alta Su solicitud De servicio Esa solicitud De servicio Pasa a nuestros Compañeros Del departamento Técnico Y se pondrán En contacto Con el cliente Lo antes posible En un periodo De 24 a 72 horas Los compañeros De transporte Pasarán por su casa Para retirar Lo que sería El equipo Y poder llegar A nuestras instalaciones Para su posterior análisis Una vez analizado Lo que sería La máquina Se informará Al cliente Del presupuesto De lo que sería La reparación Y en el caso De que el cliente Le parezca Razonable Procederíamos A la ejecución De esa reparación Una vez finalizada Se le vuelve a entregar En casa Para que pueda Seguir haciendo Su función Don Fermín Somos de última informática Para hacerle la entrega Del pedido Vale No tengo que firmarte nada No Por lo del coronavirus Para evitar el contacto máximo Ok Muchas gracias El servicio de recogida A domicilio Ha surgido A partir Digamos De este periodo Debido a la necesidad Que se ha ocasionado Debido a la cuarentena Ya que los clientes Pues no podían Digamos Venir hasta Nuestro establecimiento Última informática Ha intentado Ir hasta El establecimiento De nuestros clientes Cosa que es un servicio Que se quedará Instaurado En nuestra empresa Debido a que Entendemos Que va a ser Una solución Interesante De cara al futuro Ya que Última informática Se va a encontrar Cerca de los domicilios De los clientes Cosa que En cierta manera Les va a hacer perder Menos tiempo De su día a día Canarias 2.0 Acompaña al grupo De mantenimiento Del Roque de los Muchachos El Cabildo de la Palma A través del Proyecto Antares Apuesta por la astrofísica Como activo De innovación En la isla El Observatorio Del Roque de los Muchachos Es uno de los lugares Del mundo Donde mejor Se puede observar El firmamento Los telescopios Que alberga El observatorio Entre ellos El Gran Tecán Están a la vanguardia Mundial Para que todo Funcione correctamente Un equipo De mantenimiento Formado por ingenieros Vigila y repara Continuamente Estos grandes aparatos Como ingeniero de software Es desarrollar El código Del sistema de control Del telescopio En concreto Mi parte Es la del movimiento De los ejes Del telescopio Lo que trabajamos Es para optimizar La operación nocturna Para que todo Por la noche Funcione lo más rápido posible Porque el tiempo Por la noche Es muy valioso Para un telescopio Tan grande Y cualquier fallo Que haya Pues ellos Nos lo reportan Por la noche Y nosotros Por el día Trabajamos En investigar En reproducir Las situaciones Y en arreglar El problema Y que no vuelva a ocurrir El compañero Está ahora Monitorizando Los parámetros Del instrumento En concreto Los del criostato Que estamos manteniendo Pues él puede obtener Las temperaturas En grados Kelvin Que existen La presión Que tiene el sensor De presión Etcétera Y bueno Como ves Fundamental para nosotros Es tener un buen sistema De telecomunicaciones Un sistema IT potente Porque estos telescopios Sin las nuevas tecnologías Que nos permitan Por ejemplo Tener el instrumento aquí Y aquí Monetarización O abajo En la sala de control Pues sería muy complicado Obviamente Operar un telescopio Este instrumento Se llama OSIRIS Es una parte fundamental Del Gran Telescopio De Canarias Permite que los datos De observación Que almacen al telescopio Lleguen a los ordenadores Para ser analizados Por los científicos El instrumento Fue fabricado Por el Instituto Astrofísica de Canarias Y ahora está aquí En Gran Tecán Es un instrumento Que es un caballo De batalla Porque prácticamente Está todo el año Funcionando Siempre que la meteorología Lo permite A diferencia de otros instrumentos Que tienen pues Más requisitos En cuanto a Las condiciones del cielo Etcétera Nosotros actualmente Lo que hacemos Es prepararlo por el día Hacerle los mantenimientos Planificados O los correctivos Que lleve Porque por la noche Lo necesitan los astrónomos Y es Digamos Una parte fundamental Del telescopio En el día a día Del jefe de turno Que es una persona Que está en el telescopio Toda la mañana Y del operador nocturno Que está toda la noche En el día a día Hay que Atender a los instrumentos En este caso Vemos aquí Un botellón De nitrógeno líquido Y cada día Se rellena Dos veces El criostato Lo podemos ver ahí Ahí vemos el hielo Porque se está saliendo Un poco el vapor Del nitrógeno Que se evapora A temperatura ambiente Cuando vamos siguiendo El cielo con el telescopio En apariencia El cielo se nos rota Entonces hay que compensar Esa rotación Con algún tipo de mecanismo En este caso El rotador Que es esa parte negra Que vemos ahí Donde está Digamos Instalado el instrumento Y tenemos que Bueno Tener cables Que pueden rotar Cuando va rotando El telescopio Pues se van De alguna forma Estrujando Los mazos de cable Que ves aquí Y los tendidos Que ves aquí Pero esas plataformas Que hay por medio Se comprimen O sea Se van juntando Entonces nos permite Pues rotar bastante El telescopio Y tener los cables Y todos los servicios Pues aquí metidos En esta área Tan pequeña En el pasado Los telescopios Pues no tenían Este tipo de sistema Y los cables Estaban por el suelo De esta sala Y se iban arrastrando Pues según el telescopio Iba rotando O sea que es un sistema Bastante compacto Y bueno Para lo que es Un telescopio Tan grande Como este Los ingenieros Del Roque De los muchachos Están actualizando El software Del Gran Tecan Lo que estamos Haciendo ahora mismo Es un gran proyecto Que es migrar El software Porque el software Que tenemos Ya tiene Aproximadamente Unos 10 años Entre que se hicieron Los diseños Del telescopio Y empezó a funcionar Hace 6 años Pues ya tiene 10 años Eso para informática Son ciclos Entonces lo que estamos Haciendo Migrando Actualizando Todo el sistema De control A una plataforma Más nueva Y ahora te voy a enseñar Lo que es uno De los armarios De control del telescopio Del sistema Del movimiento Del telescopio Bueno Esto es Bastante complejo Pero a grandes rasgos Aquí lo que hay Es como si fuese Un pequeño ordenador Aquí Todos estos cables Que vemos aquí Son tarjetas De encoder Es decir Leen la posición Del telescopio Como si fuera El cerebro De esta parte Del telescopio La telemetría De este Sistema La podemos ver aquí En las pantallas De usuarios Ahí nos llega Toda la información Del telescopio Para que el usuario Pueda manejarla Y comandar El telescopio Desde allí Durante el día Los científicos Duermen Tras toda una noche De observación Y el grupo De mantenimiento Trabaja Para poner a punto Los telescopios Pero en el horario Nocturno También es necesaria La presencia De un ingeniero De apoyo Por la tarde Noche Cuando ya está El telescopio Entregado Para ciencia Un equipo Formado por un Astrónomo Que es del grupo De ciencia Y un operador De telescopio Que es del grupo De mantenimiento Digamos que pilotan Y operan El telescopio Para hacer la ciencia Que es para lo que Está esto Fabricado El grupo De mantenimiento Del roque De los muchachos También se encarga De supervisar Las cúpulas Que cubren Los telescopios Además tenemos Esta gran cúpula Alrededor Que es un elemento Muy grande Hablamos de muchas Toneladas Kilos Cadenas muy grandes Sistemas mecánicos Muy pesados Y digamos De grandes dimensiones Entonces bueno Somos un equipo Multidisciplinar Que lo que tiene que hacer Es estar Tanto para Sistemas muy precisos Como para sistemas Muy pesados Es un conjunto De disciplinas Que se nos dan aquí Complejas Que bueno Que cada día Tenemos que ir formándonos Y ir capeándolas Y ir aprendiendo Y todo esto Con el objetivo De tener el máximo Número de noches Operativo El telescopio En este momento Estamos rotando Lo que es la cúpula Que es la parte Que cubre el telescopio Cuando estamos Operando el telescopio Por la noche Se mueve la cúpula Sincronizada Con el eje De azimut Del telescopio Porque si no La compuerta Viñetearía Que es como denominamos Ese efecto A la observación Entonces bueno La cúpula La cúpula Es un sistema Bastante ruidoso En términos De vibración Y demás Y por esa razón El edificio De cúpula La parte esta Que vemos aquí Está totalmente Aislada De la parte Rotante Del telescopio Que podemos ver El suelo Que tiene Una marca Circular Es porque Los dos edificios Están separados Y el telescopio Tiene que girar El trabajo De este equipo De ingenieros Es fundamental Para el funcionamiento De los telescopios Son especialistas Muy cualificados Que aportan Sus conocimientos Y experiencia Para que el roque De los muchachos Siga siendo Un referente mundial Con Boco La aplicación móvil Para la comunicación Masiva inmediata Patrocina Este programa Canarias 2.0 Toda esta información Y mucho más A través de nuestra Página web Y nuestras redes sociales ¡Gracias!